Vengo de las noches frías Y de nuevo veo al sol despertando mis alegrías Y entre besos y caricias de lo lindo de la vida Siento como se llena de paz mi vida Soy de nuevo luz, siento vibrar mi vida Me lleno de Dios y alabes de alegría Siento renacer la fuerza de mi alma Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz mi vida Hoy describo con el alma y firmo con la vida mi nuevo camino Hoy sostengo la bandera de la luz divina que será mi guía Hoy afirmo con certeza el compromiso de mi vida Hoy la paz está en mi orilla Hoy renuevo mi sonrisa Hoy siento que resplandece mi vida Soy de nuevo luz, siento vibrar mi vida Me lleno de Dios y alabes de alegría Siento renacer la fuerza de mi alma Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz mi vida Y entre mi familia y esta dicha Y entre mi familia y esta dicha De tenerte aquí en mi vida Soy de nuevo luz, siento vibrar mi vida Me lleno de Dios y alabes de alegría Siento renacer la fuerza de mi alma Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz mi vida Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Y entre tantas alegrías se llena de una profunda paz Gracias.